Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de No Playz Like Home. Vamos a seguir buscando las piezas del Bulbarsul, ¿cómo se ha llamado así? Porque se parece bastante a Bulbarsul. Estoy a reventar de cosas. A ver qué podemos tirar. Tenemos muchísimas pilas. Zanahorias. Vamos a dejarlas por ahora. A ver, por aquí tenemos esto. Escombros. Esto no sé cómo lo podemos retirar, la verdad. La tenemos en una blomilla de estas. ¿Qué hemos guardado ya? Ahora esto, esto también. Esto ya es del coleccionismo. Me da igual, la verdad, eso. Ya sabéis que me siga ya un tiempencillo. Ya sabéis que yo lo de... Lirio. Lo del coleccionismo lo llevo patente mal. No lo suelo hacer. A ver, si te lo encuentras, pues no lo vas a dejar en el suelo, ¿no? Pero bueno. Vamos a soltar el cerdillo. Tenemos una nueva puerta. ¿Esto qué es? Creo que es un acceso directo, ¿no? Creo. Desde casa. Qué bien. Tenemos dos ya bloqueados. Solo me queda aquel. Pues ya tenemos dos accesos directos, vamos a decirlo así. Para ver si encontramos el lago ese. Para avanzar en el 4 también. A ver, tiene que haber otro por aquí. Más para allá seguro que hay. A ver, pero ¿cuántos necesitaba? Porque a ver si voy a tenerlos ya y estoy haciendo aquí el bubo. Vale, necesito dos más. Ya necesito uno. Y ahora voy a romper más cositas por aquí, ¿no? Por aquí habrá alguno a lo mejor. Aquí le tenemos. ¿Esto es una lancha? A ver. Venga. A ver. Limpia de residuos. Esto sí que es el agua. ¿Cómo lo limpio? A ver, amigo. ¿Con esto? ¿Cómo lo limpio? ¿Tengo algo en el inventario? ¿Con esto? No puedo hacer nada. A ver. No lo entiendo. A ver. Tres. Tres. ¿Y cómo lo hago? Amigo. Tengo que cargarme 10 de esos. Ya que funciona. ¿Hay algo que hay aquí? Ah, no. Es... Pensaba yo que había algo aquí. Vale. ¿Cuántos son de estos? A ver. Vale, me tengo que ir para atrás. Aquí tenemos uno. No tenemos... Teníamos aquí otra pieza. No voy a pillar otra. Aquí tampoco. Vamos para aquí arriba. Aquí tenemos otro. Creo que era este solo. Vamos para el otro lado. Seguramente haya más. Madre mía. Las cosas que hay en el suelo. ¿O será por esta puerta más? A ver si me marcaba... ¿Dónde era? No, no. Bueno, tenemos aquí. No voy a aguantar. ¿Qué tal? Tengo que tirar algo Aparte de puente No sé qué será Otra parte ¿Esto qué es? No sé A ver ¿Qué mala pinta tiene eso? Corona de flores A ver Para decorar ¿A qué sí? O sea, la animalidad ¿Y esto? Vámonos para allá Porque aquí ya no hay nada Por aquí hay algo Ah, por aquí he entrado Por aquí Vámonos para allá 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 Vale No me esperaba esos tíos ahí La verdad Esto hemos terminado A ver Que por aquí Tenemos también Yo creo 5 Ya empiezas Vamos a ver Que hay aquí Vale No hay nada A ver Era por aquí Vamos a romper esto también ¿Eso qué es? Otra pieza A ver Ya hemos reparado Vamos a ver Ya que estamos aquí Que hay por aquí Era una misión oculta Se ve O algo así Me ha dicho que hable Antes con Con él Antes de que De que le reparara Pero le he reparado Vale Estamos en la vieja cantera Como no sea Como no sea esto Estoy aquí Setas Aquí hay setas Aquí no hay nada No hay nada No hay nada más y yo no sé si la tengo que recoger o no y eso es lo que es y no lo quiero ahora siempre me regalan sombreros de poronga no sé para qué quiero eso vale tenemos aquí un montón de setas pero no tenemos la misión de la seta lo que voy a tirar algo y las voy a recoger por si acaso aro del puente fuera sé que no lo voy a usar envían las setas aro 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 Me ha visto por aquí otro Si me encuentro más bichos de esos Creo que me voy a ir para atrás Tengo muy poquita vida Mira, un gatete No tengo eso A ver que puedo tirar más porque me voy a ir ¿Qué más tengo por aquí? Más basura Vamos a tirar la basura que tengo aquí Que tengo 99 todo Tengo más, madre mía la basura Que tengo pillado, madre mía Yo estoy pillando todo esto Peyotas Madre mía Madre mía De aquí no hay nada. Vale. Creo que me voy a ir para atrás. Estamos muy tocado de vida. Vamos a ver si hay algo por aquí. No sé por qué hacen esos caminos sin nada. La verdad. Vamos para allá. Hemos limpiado bastante. Joder, he sacado basura por un tubo. Ya no me hace mucha falta. Ya con la comida enlátida que tengo... La verdad es que no me hace mucha falta. ¿Dónde estamos? Aquí tiene pinta de haber algo. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Puedo bajar? ¿Dónde estoy? No. Ahí tengo que ir preparado. Tengo que pillarme comida para curarme. Ahí tengo que ir preparado. Ahí no puedo bajar por ahora. Voy a romper esto. A ver. ¿Qué me cuenta ahora? Estamos en el 3. Ah, pues ya no me manda nada. ¿Ya no tenemos ninguna misión o qué? Tenemos esta. Encuentra esto. Pues. Pues sí que estamos de narices. Bueno, lo que voy a hacer es volver a casa. Voy a volver a casa. Y. Porque ya. No tengo vida. Puedo hacer alguna comida. Intentar entrar ahí. Ya he dejado la pluma y todo eso que no puedo. Que no me hace falta. Mira, ya tengo la sandía. Voy a recogerlas por si acaso se marchitan o algo así. A ver. Voy a dejar la pluma. Esto lo voy a dejar por ahora por aquí. Esto también lo voy a dejar. Esto me lo voy a llevar por si acaso me lo piden más. La pluma la dejo. Esto también lo voy a dejar. La leña por ahora no la necesito. Esto lo voy a dejar también. Bien. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. ¡Suscríbete! A ver Potencia la estrés Necesito curación Si tengo uno Regenera salud A ver que más genera por aquí salud Trufa no tengo por aquí Potencia el daño Echame uno de estos Pero sí que voy a hacerme Más de esto Esto lo que hacen es Darte esto pero A cambio de pilas La verdad que las pilas No las sirven para absolutamente nada No los puedo recargar aquí Soltarle las pilas que pueda Y este me coge ¿Y qué me pides? Yo creo que está más bogeado eso Vamos a ver si podemos hacer el gato A ver la caseta del gato Apache, gato Me faltan escombros Yo voy a tirar aquí Voy a dejar aquí las sandías Esto fuera Fuera también Muchas pilas Demasiadas pilas A ver los escombros los tengo Vamos a hacer la caseta del A ver Ya me ha hecho lo mismo de siempre A ver Caseta de gato Y hacer una de perro también Vamos a ponerlas por ahí Voy a hacerlo aquí No me interesa Irme muy lejos La verdad A ver la de A ver si la puedo poner aquí A ver aquí A ver aquí A ver aquí Si la puedo poner aquí Venga Puedo caminar entre ellas Así que Me viene bien Pues creo que la voy a dejar aquí A ver si puedo encontrar más perros O más gatos Lo que sea Me llevo el queso y todo eso Pero bueno No pasa nada Tengo el viaje rápido Así que Lo que voy a hacer es dormir Para Para curarme de vida Y a ver Qué Qué podemos hacer Porque Al final No tengo más misiones aquí Tendré que avanzar un poco más Ahí en el este A ver si llego Llego aquí La verdad que no tengo nada Venga listo Tres plantas Enugro No sé dónde están Esto lo voy a dejar Para el final Solo sería eso Para Para avanzar También Tendría que fabricar En el desierto Tendría que fabricar Macetas de De desierto Que es aquí Aquí se pueden hacer Pero bueno Ya cuando Cuando vaya para el desierto Lo haré Bueno Vamos a dejarlo aquí Si te ha gustado Dale un buen like Y no me olvides En el siguiente vídeo Hasta luego